Música Ay hombre, había más de 300 personas que estaban en la transmisión en vivo en Youtube Me dicen que estamos fuera de ella, les pido disculpas cuando esto vuelva Porque se va a subir obviamente Pero por alguna razón que no entiendo, hemos perdido esa conexión Están trabajando con ella Y entonces a mí me encanta porque la gente siempre opina Y es como muy activo tener a la gente nuestra opinando Sobre todo los dominicanos que viven fuera de nuestro país y que nos ven Lo que he decidido en el día de hoy es compartir quizás parte de las acusaciones del caso Coral Digamos que en términos globales Mirando fundamentalmente las páginas en que consiste esa acusación Señor director, comenzamos con la primera Vamos a ver, esta es la primera página que he escogido Que en realidad es la número 29 del proceso Contexto de la presente formulación precisa de cargos El 16 de agosto del año 2012 el ciudadano Danilo Medina Sánchez asume como presidente constitucional de la República Lo que le permite que varias personas del entorno del presidente pasaran a multiplicar sus influencias En diferentes instancias del estado dominicano incluyendo obviamente la presidencia de la República En ese contexto el acusado Adán Benoá Cáceres Silvestre desde la dirección del cuerpo especializado de seguridad presidencial CUSED Aprovechando la cercanía con el primer mandatario de la Nación organiza un entramado societario Y configura una estructura criminal para distraer fondos del patrimonio del estado dominicano Y sigue diciendo el ministerio público La relación del acusado Adán Benoá Cáceres Silvestre con el expresidente Danilo Medina Sánchez Viene desde que este se desempeñaba como secretario de estado Ministro de la presidencia en el gobierno del expresidente Leonel Fernández Reina En el periodo 2004-2008 Mientras Medina Sánchez fue secretario de estado El acusado Adán Benoá Cáceres Silvestre estuvo a cargo de la seguridad de entre 2004 y 2007 En el año 2011 el acusado Adán Benoá Cáceres Silvestre asume la seguridad militar Del entonces candidato presidencial Danilo Medina Sánchez Al asumir la presidencia de la República el entonces presidente Medina Sánchez Designa Cáceres Silvestre al frente del CUSED Por su lado el acusado Juan Carlos Torres Rubiu Desde la dirección del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR Aprovechando su también cercanía con el expresidente Medina Sánchez Así como su relación de amistad con el acusado Adán Benoá Cáceres Silvestre Configura y seguimos en la siguiente página La relación de los ciudadanos con la administración Bueno, configura también lo mismo Seguimos en la siguiente página, esta salta la 31 dice La evidencia recabada en el presente proceso Prueban que diferentes funcionarios de diversas e importantes instituciones del Estado Que estaban bajo la dirección directa e indirecta del Poder Ejecutivo No se sometieron al ordenamiento jurídico Y no actuaron en beneficio del interés general Sino del interés particular doloso La organización estaba constituida por un entramado militar y policial Yo no sé si tiene la página que es, que es la número 31 Está marcada, que es la segunda de la que le puso María Teresa Me parece que no Estaba configurada por una... Esta estructura criminal creó un entramado societario Compuesto por las empresas que están en negrita Ah sí, ahí están las empresas Esas son el grupo de empresas que son cantidad Los acusados del presente proceso A través de diversas maniobras fraudulentas Distrajeron fondos que poseían bajo su administración En el cuerpo especializado de seguridad presidencial CUSED Y el cuerpo especializado de seguridad turística CESTUR En ambos, entonces ahí figura Nos vamos señor director a la siguiente página Para que veamos Esto es solo como a nivel global En el caso Coral Esto es como quedó la... La acusación por parte del Ministerio Público También ponen a CONANI El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI Y CONANI ya comienza a formar parte Formalmente Recordemos que en las audiencias de medidas de decoración Se mencionaba Pero no se hablaba todavía De una precisión de cargos por CONANI Y ahí está Como hemos establecido Obteniendo con acciones subsumibles En conductas propias del lavado de activos Un incremento, dicen ellos, exorbitante En los patrimonios de los miembros directivos De dichas instituciones Este entramado criminal Sigue el Ministerio Público Aprovechando sus funciones Su cercanía y apoyo irrestricto Del principal ejecutivo del país Sometió una serie de... Cometió una serie de acciones Que se subsumen en tipos penales graves Y que precisamos en el detalle De la presente acusación Dice el Ministerio Público La organización criminal Constituida para depredar fondos públicos Y sustraerlos del CUSED Del CESTUR y de CONANI Tenía las características siguientes Y ahí vienen las características Primero, asignaron sumas millonarias Como partidas mensuales Para gastos de operaciones De inteligencia, combustible Distribución de raciones alimenticias y viáticos Valores que fueron desviados Y utilizados para gastos personales E inversiones de los directores Y financieros de las instituciones Estafando al Estado Dominicano Segundo, distrajeron fondos del Estado A través de personas Que figuraban ignóminas públicas Sin trabajar Y recibían un pago mensual A cambio de ser prestanombres Obteniendo una pequeña suma de dinero Y devolver entre el 80 y 90% De lo cobrado cada mes Para ser distribuido Entre los miembros de la organización Entonces, bueno En esta parte debo decir Cada, cada Y vamos ahora con la siguiente página Pero decirle a ustedes Recordarán las nóminas Que era que a determinados militares Y personas se les decían Te vamos a pagar 30 mil pesos 50 mil pesos 20 mil pesos Yo te doy 30 mil pesos Tú me devuelves 8 Tú me devuelves 7 Tú me devuelves 5 Digo, tú te quedas con 5 Tú te quedas con 5 Tú te quedas con 8 Yo estaba haciendo la cosa al revés El cálculo al revés No, así no era Tú me devuelves la mayoría Y te quedas con ese piquito para ti Y así hubo mucha gente Hay gente que se le demostró Por ejemplo Que están documentados Que había cobrado de ese modo Hasta 4 años Seguidos Cobrando un dinero Que en realidad no cobraba Esa parte queda muy acreditada Por la documentación De Girón Que Girón era el que hacía Los trapazos de los pagos Y demás Entonces hay una serie de carpetas Que están con muchos recuadros Y muchos nombres Todos los nombres están ahí Que son directamente Cómo se hacía Y luego Girón tiene eso Pero cuando usted va al banco Y el banco suministra Usted encuentra los trapazos En el banco Porque eran operaciones bancarias Vamos con la siguiente página Señor director La siguiente En esta acusación Del ministerio público En el caso de En el caso Coral Dice Nombran personas de confianza En los departamentos De auditoría Despacho de combustible Almacén Raciones alimenticias Inteligencia Cuentas por cobrar A los fines de poder mantener El control De lo que se representaba A la Contraloría General De la República Es decir El departamento del dinero Y de lo que hay Crearon empresas A nombre de personas Relacionadas al estado De estas instituciones Para supuestamente Suplir combustibles Y materiales gastables O sea Crearon una empresa Es decir Que se suplía Pero nada Las cuales nunca eran entregados Realizándose cuadros ficticios Para poder pasar Los controles de auditoría Y así poder distraer Fondos millonarios Del estado Ustedes saben Lo que es eso Crear una empresa Decir que entregas Haces el cuadro Y todo Pero la empresa En realidad Está en el aire Adulteraron Dice el Ministerio Público Expedientes de compras De pagos Y auditorías A través del uso De sellos Gomígrafos Y rúbricas Falsificadas Para aparentar Licitud En el manejo De los fondos públicos Ante la Contraloría General De la República Seguimos Elaboraban Informes de gastos Llamados por el entramado Cuadres En los que se evidencian El uso personal De los fondos públicos Y la repartición Entre los miembros Del entramado Dicho informe Era usado Internamente Por el entramado El cual se encuentra Repleto De codinomes Es decir De alias Que individualizan El gasto real Del dinero distraído Exigían sumas Millonarias Como sobornos Empresarios Suplidores Para poder Adjudicarles Procesos de compras Como en el tema Del combustible En la compra De vehículos Utilizaron Militares Y policías Que se prestaron Para hacer Millonarias transacciones Sin justificación De la procedencia De los recursos Y entonces Es importante decir Porque este tipo De cosas Yo creo que Tiene una 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 importancia Por ejemplo Yo recuerdo una vez Que me encontré Con un empresario Era un empresario De origen dominicano O dominicano Que vive en Estados Unidos Y vino aquí A hacer una operación Y me dijo Mira Febles Yo me fui Yo no me voy a quedar Porque a mí me están pidiendo dinero O sea A mí me están diciendo Que para yo Hacer tal cosa Yo tengo que pagar Por detrás Es una costumbre O sea Como que se convirtió En una costumbre Aquí en la administración pública Que había que dar algo Algo para conseguir el contrato Algo para que te den los recursos Algo para que te paguen al final Entonces la gente vivía loca Porque el Estado Gasta un dinero Más En la gente que está ahí Merodeando Entonces aquí se pone Como en evidencia Ese tipo de prácticas Que no debe ser Y que la gente tiene que ver Yo creo que la gente Que está hoy pensando Que está en la administración pública Se tiene que leer en esto Pensando en sí mismos Eso es cuando las instituciones Tienen grandes fallas Y se les permite O sea Tiene una gran discrecionalidad Quienes los dirigen Las instituciones se preparan No para la gente seria Las instituciones se preparan Para el más ladrón de todos O sea Las instituciones Hay que prepararlas Siempre Yo recuerdo Un ejemplo que hay Que es un video Que compartí alguna vez acá De un colectivo Contra la corrupción De América Latina Y pone un ejemplo Y dice Esto funciona así Usted tiene Un bulto que se le queda Con dinero Viene una persona Ve una cámara Y sigue de largo Usted tiene un bulto con dinero Viene una persona No nota la cámara Y se la lleva Usted tiene el mismo dinero Viene una persona Nota la cámara Se lleva la cámara Y se lleva el dinero Entonces Usted dice Bueno La institución está hecha Para que Sin ver la cámara Deje el dinero ahí No La institución se prepara Para el que se lleve El dinero Y la cámara Para eso Se preparan las instituciones Es más o menos El sentido De ese trabajo Entonces Institucionalmente Digamos que son entidades Poco habituadas A la verificación Poco habituadas Que aquí hay que verificar Todo Porque es dinero del Estado Usted que es dinero público Y nadie se puede poner guapo Por eso Pero decirle a la gente Y decirle a los empresarios Ahí hay un caso De un empresario Que devolvió él mismo El dinero 18 millones Él devolvió el dinero Aparece En la acusación Aparece su nombre Y él devuelve el dinero Y por lo tanto El Ministerio Público No le está presentando cargos Hoy está Como testigo ¿Saben los empresarios Lo que eso implica? Entonces A los empresarios también Cuando le pidan Cuando sea irregular Porque al final del día Si este país Sigue Con el criterio Que los jóvenes sueñan Y quieren es Que aquí Se lleven Siempre las cosas Ahí Cuando se trata Del dinero público Vamos a hacer una pausa Señor director Para continuar Con la siguiente página Que yo creo que usted La tiene en que Vamos Digamos Esta última parte A seguir Señor director Con la siguiente página Estamos simplemente Diciendo como los puntos Diciendo como los puntos Fundamentales en los que Se sustenta Sin individualización Todavía Esta acusación Del Ministerio Público Dice que este grupo Eligieron una sucursal De banreservas Y su gerente Para que las transacciones Realizadas por estos policías Y militares Nunca generaran alerta De reporte De transacciones sospechosas En el sistema financiero Dominicano Esto a cambio De retribuciones económicas A favor de la gerente De dicha sucursal Inyectaron dinero En una empresa Disfrazada de asociación En una ONG De carácter religioso Que realizaron operaciones Millonarias típicas De una organización Empresarial Pero con el estallotivo De evadir la fiscalización De las sociedades Comerciales Se le dio apariencia De organización No gubernamental Crearon varias empresas Para adquirir bienes Pero no presentan Operaciones comerciales Porque su único objetivo Era la adquisición Y construcción de bienes Para darles apariencia Lícita A propiedades adquiridas Productos de acciones Delictivas Finalmente en esa página Utilizaron varias Organizaciones religiosas Como escudo En una maniobra Propia del crimen Organizado Que busca disfrazar Millonarias operaciones De lavado de activos A través de objetivos Nobles Manifestaciones Que se repiten Desde Italia Marcada por la mafia Como Colombia Golpeada por el narcotráfico Y el México Que libra hoy una batalla Contra el crimen Organizado Seguimos con la siguiente página Concertaron Entre funcionarios Para ejecutar acciones Y operaciones Contrarias a la ley Falsificaron Y utilizaron Sellos falsos De distintas instituciones Públicas Como la Contraloría General de la República Para darle apariencia Lícita A las operaciones Que buscaban Distraer Los fondos Del Estado Del Estado Dominicano Adquirieron Decenas De bienes Millonarios Casas Apartamentos Autos Lujosos Y de última generación Fincas Empresas Cuentas bancarias Para colocar Los activos Distraídos Del patrimonio Público Y hacerse titulares A través de personas Físicas Y jurídicas De cuantiosas Fortunas Poseían Y utilizaban De manera directa Bienes Que les permitían Tener un estilo De vida Propio Del crimen Organizado Ocultaron Disimularon Y encubrieron El origen Ilícito De los fondos Distraídos A través De una asociación De malhechores Que realizó De manera sistemática Organizada Y coordinada Acciones Y omisiones Al más alto Nivel Utilizaron Bienes Incautados Como propios Intentaron Realizar operaciones Produlentas Para transferirlos A su patrimonio ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es grave Convirtieron Recursos Obtenidos De las actividades Lícitas En bienes A los que se trataron De dar Apariencia Lícita Creo que estamos En una página Diferente ¿Cierto? Y es la página Que tiene el número 35 Debajo Transfirieron bienes A nombre de terceros Que no tienen perfil económico Para adquirir las propiedades Que figuran a nombres De ellos Entonces nos vamos Con la siguiente página Que sería La página Número Si le mire El número abajo 40 Que dice abajo Dice De igual forma Como técnica De lavado de activos Utilizaron a personas Físicas Como Y iban nombrándolas Empresas Vehículos societarios Que fueron utilizados Para lavar dinero En la forma Que se detalla Más adelante 2.24 Más del 90% De las operaciones Financieras Fueron realizadas Como les dije En una sola sucursal Bancaria De forma específica Con la señora Que tenía El mismo nombre De codinome 550 Se evitaban Los controles Del sistema financiero Evidenciando Que a pesar De haberse manejado Cientos De millones De pesos Por personas Sin contar Con el perfil Financiero Para esto Nunca fueron Hechos reportes De transacciones Sospechosas Y escasos reportes De transacciones En efectivo La acusada Esmeralda Ortega Polanco Ella es La número 550 Era una especie De asistente Financiera Del coronel Rafael Núñez De Asa E incluso Daba instrucciones En su nombre Hacía transferencia A nombre De terceros Que realmente No firmaban Los depósitos Lo que constituye Un robo De identidad Comprobándose La falsificación Mediante Peritaje En algunos casos Dice En este caso Seguimos con la siguiente Encubrieron La naturaleza El origen La localización La disposición El movimiento De bienes Y derechos Sobre bienes A sabienda De que dichos bienes Provienen de cualquiera De los delitos Procedentes La siguiente página Utilizaron miembros De la red Que elaboraban Para un sujeto Obligado Financiero Para poder realizar Cientos de transacciones Al margen De la ley Esta es la página Que está marcada Con el número Que era la siguiente La número 36 Dice ahí Adquirieron propiedades Del estado A través del tráfico De influencias Las cuales eran Administradas Por el consejo Ah Oye esto Adquirieron propiedades Del estado A través del tráfico De influencias Las cuales Eran administradas Por el consejo Estatal De la azúcar Eso es tierra Seguro Destruyeron Y fabricaron Evidencias Con el objetivo De evitar Las investigaciones Del ministerio Público Que pudiesen Identificar La red criminal De manera Inicial Por esta investigación Fueron arrestados Y ahí dice El 24 de abril Del 2021 Recordemos Que fue Los primeros Arrestos Del general Cáceres Y demás Bueno vamos a dejarlo aquí Señor director Porque Por razones de tiempo Pero hay muchísimos Detalles acá Mañana ya Lo que hicimos hoy Es simplemente Decirles Cuáles son los puntos Fundamentales Del ministerio público Que como enunciado Ya van dando una idea Pero además No estamos frente A un caso nuevo Sino un caso Que tuvo medidas De coerción Que fue televisada Y ustedes todos Recuerdan Al mayor Girón Al oficial Girón Cuando se paró Y dijo Todo lo que dijo Y todos los debates Que se originaron Y de alguna manera Esto no es solo Unas personas Que se sientan En un banquillo Sino una cultura Que hay que cambiar Eso es básico Después veremos Que pasa con ellos Pero está claro Que hay que tener Mecanismos de controles Porque cuando uno ve Todos los informes De la cámara de cuentas Se da cuenta De que el sistema De rendición De rendir De documentar De entender Y de comprender La administración pública En algunas instituciones Pasa como más suave Que en otras Entonces eso es bueno Tomarlo en cuenta No tengo tiempo para más Solo para despedirme Por este día Hoy 80 aniversario Del día En que las mujeres De la República Dominicana Votaron por primera vez Identifiquen a las viejitas De ustedes Las madres, abuelas Las abuelas Sí Y las madres Puede ser Y las bisabuelas Si tienen alguna Háganmelo saber Me pueden escribir Directo a mi Cuenta de Twitter Instagram Y así les recibo Y si me ponen Un videito de ellas Yo les prometo Que aquí lo compartimos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!